Te pongo Te muero el enamorado De mi negra preciosa Que cuando se va a me casar Triste me pongo Te muero el enamorado De mi negra preciosa Que cuando se va a me casar Triste me pongo Ay, ay, ay Es mi negra linda De mi tiene loco Que me come un poquito el porco